No sé cómo está todo el día, pues, y no sé si vas a tener algo con la gente Soy un lugar de indeseí, y si no estás, te preocupas, te preocupas No sé, me entiendo, tranquilo No sé si tú nos quedamos con nosotros, un día, un sueño Esto es todo, no me manito ¿Quién no ha visto dos amigos en la cama? ¿Quién se quita el rellampe su poco mece? ¿Quién no ha visto dos amigos que se tienen en tu cama? ¿Quién no ha visto dos amigos que se tienen en tu cama? ¿Quién no ha visto dos amigos que se han hecho dos amigos que se han hecho dos amigos? ¿Quién no ha visto dos amigos que se tienen en tu cama? ¿Quién no ha visto dos amigos que se han hecho dos amigos que se han hecho dos amigos? ¿Quién no ha visto dos amigos que se han hecho dos amigos que se han hecho dos amigos que se han hecho dos amigos? Que son un poco y me dicen que acobarece Y todos los amigos en la cama Que se quita la ropa suena el placer Y todos los amigos que se tienen con la gana Tú pásame, 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 déjame, pásame Y todos los amigos en la cama Que se quita la ropa suena el placer Y todos los amigos que se tienen con la gana Y todos los amigos que se tienen con la gana ¡Suscríbete al canal!